Toda la población de Springfield está en un búnker, pero para que la puerta cierre una persona tiene que salir y quedar expuesta al meteorito que destruirá toda la ciudad. Veremos cómo en esta entretenida escena se están poniendo en discusión dos formas de entender a la sociedad. Y por qué desde una de estas dos formas podemos decir que estos personajes son sumamente peligrosos para algunos sistemas. ¿Y qué es un sistema? El Crustáceo Cascabrudo es un sistema. Acá hay diferentes funciones, cobrar, cocinar, gestionar y en general dar un servicio a la ciudad. La gente de fondo de bikini compra algo, comida, y a cambio deja su dinero. Sin este intercambio, el sistema no podría sostenerse por mucho tiempo. El día que Bob Esponja no pudo trabajar y nadie supo ocupar su lugar en este sistema, todo empezó a derrumbarse. Para el sistema no importaría Bob Esponja en sí. Cualquier persona que pueda cumplir sus mismas funciones sería igual de importante. Y tres hurras por el cocinero que me reemplazó... ¡Calamardo! Pero aparentemente no hay nadie así en fondo de bikini. Lo que hace que para el sistema del Crustáceo Cascabrudo, Bob Esponja sea prácticamente único. Y esto es lo que está pasando en la escena del búnker. Pareciera que nadie es necesario. Lo que están discutiendo es que funciones son importantes para que el sistema siga funcionando. Ahora veremos quién debe quedarse. Veamos, el mundo del futuro necesita reír. Yo sí. Bien, comencemos de nuevo. ¿Necesitamos la risa, la religión, los chismes? Señora Alegría. ¡Momento! Ya sabemos lo que no necesitamos en el futuro. ¡Tiendas para absurdos! ¡O sea tú, Flanders! Lo siento mucho. Porque visto así, el sistema Ciudad de Springfield no son ni las personas ni los edificios que la componen. Es algo más. Pero acaso si cambiamos a todos los habitantes de Springfield por otros, a la profesora la cambiamos por otra profesora, al cantinero lo cambiamos por otro cantinero, ¿sigue siendo la Ciudad de Springfield? ¿Sigue siendo el mismo sistema? Dejame tu opinión sobre este tema en los comentarios, aunque puedes esperar a ver el resto del análisis. Pensemos en esta familia como un sistema. Puntualmente en el episodio Rick Vengador del Futuro se añadió un nuevo elemento a este sistema familiar. Y no, no fue el señor Pantalones de Popó, sino una especie alienígena que se multiplica al implementar recuerdos falsos en la cabeza de las personas. Y la relación entre los integrantes de la familia se ve seriamente en peligro por culpa de ese extraño nuevo integrante. Si estas relaciones se rompían, el sistema iba a colapsar. Y en este caso, la solución fue eliminarlo. Y Beth, bueno, se equivocó con el señor Pantalones de Popó. ¿Hay algún problema, Beth? ¡Oh, por Dios! ¡Espera! ¡Es que... Beth, ¿por qué? Necesito una ambulancia. Alguien está herido. Mi esposa le disparó... Bueno, mi esposa le disparó a un amigo de la familia. Porque el sistema no siempre cambia por las razones que nosotros creemos. Por ejemplo, en la primera película de Toy Story, podríamos creer que Andy dejó de jugar con Woody por un nuevo elemento extraño que ingresó a este sistema. En este caso, un nuevo juguete. Pero tal vez no fue esa la razón. Quizás fue el propio crecimiento de este chico o un cambio en sus gustos lo que realmente produjo cambios en el sistema. Boss Like Year fue un regalo de cumpleaños. Quizás este fue un recurso extra que usaron desde la película para reflejar el crecimiento del propio Andy. En toda la película, Woody atribuye sus males a Boss Like Year. A veces, para modificar un sistema, no son necesarios grandes cambios. Una pequeña modificación puede traer consigo grandes consecuencias. Ahora veamos cómo en los Simpsons, el propio sistema casi causa su propia destrucción. Pero esta vez no fue por añadir un elemento extraño, sino justamente por sacarlo. Por un descuido, Marsh no pagó un producto. Esto hizo que fuera denunciada. Y después de algunos desafortunados acontecimientos, termina en la cárcel. Si entendemos a la familia como un sistema, esta familia entró en una crisis importante. Pero no solo eso, sin la recaudación de Marsh en la feria de la ciudad, la estatua que se pudo comprar no fue la de Abraham Lincoln, sino la de Jimmy Carter. Esto aparentemente causó mucho enojo en Springfield, lo que llevó a que se provocara un gran caos. Tal fue la crisis que el propio alcalde tuvo que liberar a Marsh antes de tiempo. Imagino que lo hizo rompiendo algunas reglas del sistema judicial. Pero esto era necesario para que el resto del sistema se mantuviera más o menos firme. El alcalde no quería que el sistema se rompiera, porque él se beneficia de que las cosas funcionen así. Él no quiere revoluciones, ni quiere grandes cambios. Y esta es una crítica que se le hace a quienes piensan a la sociedad como un sistema. De mantener lo que podríamos llamar el status quo. Un orden establecido que beneficia a algunos pocos y perjudica a muchos otros. Para esto veamos lo que pasa en este otro capítulo de Rick y Morty. Donde en la Ciudadela, por primera vez, hay un presidente elegido democráticamente. Estábamos diciendo, presidente Morty, que no nos importa quién se sienta en esa silla. Un Rick, un Morty, un condenado Jerry, no importa. Hemos controlado a la Ciudadela desde antes del consejo. Y lo seguiremos haciendo. Hay cosas en este sistema que cambiaron. Cambios necesarios para adaptarse. Algunos dirán que esta adaptación es evolución. Pero siempre este grupo de poder, principalmente económico, controló el sistema. Los cambios que hubo en el medio no fueron más que sutilezas. La verdadera estructura siempre se mantuvo intacta. Hasta que, bueno, pasó esto. También podríamos hablar de los beneficios que tiene o no pertenecer a un sistema. En el caso del búnker, salir implicaba exponerse al meteorito. Quedarse tenía un beneficio, la seguridad. Todos querían quedarse adentro del búnker, excepto Homero que en un momento dudó entre salir o quedarse y lavar los platos. El mundo del futuro necesita reír. Yo sí. Y necesitará a alguien que sirva tragos, o sea, yo. Y alguien que lave los platos. ¿Puedes hacerlo tú, Homero? Bueno, sí. Y también fue Homero quien se dio cuenta de esta diferencia entre pensar a la sociedad como una máquina, como un sistema, o pensarla como algo diferente. Dejó de pensar en las funciones del sistema que existen más allá de los individuos, y empezó a pensar en las personas de carne y hueso, teniendo en cuenta que es un dibujito animado, ¿no? Y a partir de esto, todos los demás deciden hacer un quiebre en el pensamiento y unirse como nunca lo hicieron. Al final, esto salió bien para el propio sistema, porque si no hubieran salido, se hubiera terminado todo. Y después, todos siguieron con sus vidas normales. Aunque antes... Vamos a quemar el observatorio para que esto no vuelva a pasar. ¡Sí, vamos y vamos! Lo que pasa es que la sociedad no es una máquina o un cuerpo biológico. No es un sistema. Es algo diferente. Pensar una ciudad, una familia o cualquier cosa como un sistema es simplificar lo que realmente es, con las complejas características que le son propias. Quizás pensar así nos puede servir para algo puntual como vimos en este video, pero no nos serviría para pensar a la sociedad en su conjunto. Estas teorías fueron sumamente criticadas no solo por ser defensoras del status quo, sino también por dejar completamente de lado las intenciones y las emociones de las personas. Tal como Homero pudo notar antes de que fuera tarde. Viendo a su ciudad desde un enfoque más humano, no tanto como una máquina, y pudiendo empatizar así con su propio vecino. Espero leer tu opinión sobre todo esto en los comentarios. Y si este video te gustó, acá te dejo otro análisis que pueda interesarte.